La verdad que desde muy temprano los equipos tanto de Nación, de provincia y del municipio están trabajando con la recepción de la gente que está esperando su turno desde muy temprano, así que cada día organizado un poco mejor. La verdad que ha sido multitudinaria la asistencia de los vecinos, de las vecinas y también muchos niños y niñas de nuestra ciudad con este programa Mirarnos y bueno, destinado como dijimos desde un primer momento a todas aquellas personas que no tenían obra social, que estaban en una situación de vulnerabilidad social, adultos mayores, niños mayores de 6 años y bueno, nos hemos encontrado realmente con personas adultas y con niños también que tienen grave problema de visión y que no concurren al oftalmólogo. Entonces eso también nos ha dificultado un poco lo que ha sido la coordinación del operativo porque mucha gente concurre a hacerse la medición y los estudios acá directamente. Entonces siempre le decimos que si traen la receta y cumplen estos requisitos de no tener obra social, se puede hacer directamente y se pasa a la producción del anteojo dentro del límite que tenemos por día. Pero si no tiene que esperar su turno, ser atendido por oftalmólogo, hacerse. Ya hemos encontrado graves casos de problemas visuales, entonces eso también en niños y en adultos, entonces eso también por ahí demora el trabajo que hacen los oftalmólogos que están en el camión, que son de acá de la ciudad, digamos. Son 120 por jornada, por día, digamos. Ahí tenemos que tener en cuenta que una persona, y recién estábamos haciendo entrega, lleva dos anteojos porque no hacen ni bifocales ni ninguno de esos, sino que se hacen dos anteojos de cerca y de lejos, entonces eso implica dos anteojos por persona. Y también tenemos los casos en que tienen una graduación alta, esos no se hacen acá, sino que se mandan a Buenos Aires, pero también los contabilizan dentro de los 120 de producción diaria. Entonces tenemos que ir manejando todos esos números y también la demanda que tenemos. Pero la verdad que ha sido un trabajo arduo, pero estamos muy contentos porque hemos coordinado con los equipos. La verdad que hay que felicitar a los equipos tanto del CDR Nación como del Ministerio de Desarrollo Social de Provincia y el equipo de la municipalidad también, particularmente de la secretaría que presido, porque la verdad que ha sido un trabajo extraordinario el que están haciendo. Es eso, porque uno ve a esta chica que tenía ya anteojos, pero seguramente con una graduación de hace unos años atrás, los anteojos estaban, sus anteojos estaban deteriorados y uno que usa anteojos sabe de lo imprescindible que es el anteojo todos los días. Entonces la verdad que emociona ver tanto a los chiquitos como a los adultos cuando reciben sus anteojos y dicen veo, veo, o sea veo las hojas de los árboles. Entonces realmente emociona esa situación y a cada ratito que estamos entregando, porque la entrega de los que no son de alta graduación se hace cada 40 minutos, una hora de producción, así que estamos muy contentos, muy contentos porque le cambia la vida a los vecinos y a las vecinas. Hoy en particular se suspendió lo que fue el operativo de oficinas a la comunidad por el tema climático, digamos, y porque eso estaba previsto para realizarlo al aire libre. Hoy acá lo único que tenemos es el programa Mirarnos. Si lo que tenemos por ahí, hoy más temprano, a la gente que por ahí le dábamos el número y tenía obra social o tiene PAMI, lo que se le hace es un tema de asesoramiento, porque el PAMI también te da los anteojos gratis. Entonces le explicamos a la gente cómo, a dónde tiene que ir y también tomamos sus datos para hacer nosotros el seguimiento y acompañar, sobre todo a los adultos mayores por ahí con PAMI o trámites en otras obras sociales, digamos, con las que nosotros, o Dios, Peri y demás, que ellos lo pueden hacer a través de la obra social, se les indica cómo se lo tiene que hacer. Entonces le damos ese asesoramiento. Pero hoy en particular oficina en la comunidad lo suspendimos por razones climáticas. Si no estaría, estaría en sed. Hoy estaba previsto que venga el DNI móvil para hacer cambios de domicilio, nuevos DNI, pero con el tema climático lo tuvimos que suspender.